Para el servicio de interpretación virtual en lengua de señas BeFriend, el adecuado uso de la información es muy importante. Por esto, a continuación, presentamos los lineamientos establecidos para el manejo de sus datos personales bajo los parámetros establecidos en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 13 de 2013 y demás normas vigentes. 1. En las diferentes entidades bancarias y oficinas que cuentan con el servicio de interpretación virtual BeFriend, las personas sordas accederán a información de productos y servicios con la mediación de un intérprete de la lengua de señas. 2. Toda información que sea solicitada como números de productos, claves, contraseñas y datos personales que puedan comprometer su seguridad financiera, como por ejemplo su cédula, deberá ser entregada de manera física o por medio escrito al asesor encargado de su servicio. 2. La red de intérpretes de BeFriend no está autorizada para preguntar datos, ofrecer opiniones, consejos ni orientaciones sobre las especificaciones de su servicio con la empresa ni ayudarle a tomar decisiones sobre sus productos. 3. Para el servicio de BeFriend es importante recordarle que en caso de tener dificultades con sus productos, procure no aceptar ayuda de personas extrañas para el manejo de su cuenta, tarjeta, aplicación móvil o uso del cajero automático. 4. Si tiene alguna duda, diríjase a su asesor bancario. El servicio de interpretación solo será prestado en las instalaciones del banco y en compañía de un asesor. 4. La información que se maneja dentro del tiempo de servicio se considera confidencial. Es por ello que la red de intérpretes no divulgará ningún tipo de información que se lleve a cabo durante la sesión. 5. Recuerde que BeFriend no asume responsabilidad alguna que corresponda a los servicios que se ofrezcan en la entidad bancaria, ni en calidad ni entrega de los productos o en la prestación del servicio adquirido en el banco. Por tal motivo, no será responsable por cualquier problema, queja o reclamo de los usuarios por cuestiones relacionadas a dichos productos y o servicios. Al acceder a través del servicio de BeFriend, usted acepta las prácticas anteriormente expuestas con el fin de proteger la seguridad de los usuarios y del servicio de interpretación. Gracias. 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 Gracias.